En México, hoy te agradezco por la energía, por el amor, pero más que nada por permitirme hacer música de ustedes y que ustedes la reciban con el amor con el que la reciben. No tiene nombre, gracias. Cuando estábamos de tour, con este tour en Estados Unidos, era muy loco porque a todas las ciudades a las que iba, hacía como una competencia de países, a ver cuál era el país que más estaba esa noche viendo a Karol G. Y creo, me atrevería a decir que cada una de las noches que estuvimos allá, México era el país ganador. Así que las palabras de gratitud no me van a alcanzar nunca. Gracias por el amor, desde aquí que llegué a toda la gente que me dijo, que esté alrededor del mundo y que me escucha. ¡Bichota, hermana! ¡Ya eres mexicana! 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 ¡Ay, nos vamos a arrepentir esto, pues! ¡Por que se escuche bien duro! Dice, dice No digas te quiero, no sé sincero No digas te amo, eso fue malo Y como no te sentí No me vuelvas a llamar Acabó que el celular Que lo tóxico querés Me volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué No tóxico querés No te quiero ver más Repítelo, mami Ya veces no tengo bien por algún peor Que ni siquiera Fue lo maravijo Dice No me vuelvas a llamar Acabó que el celular De lo tóxico querés Me volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico querés No te quiero ver más No te quiero ver más No te quiero ver más Gracias.